¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Mosca y a cuatro asaltos, se enfrentan. En el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 50 kilos exactos, con un récord de seis peleas, una ganada, tres perdidas, dos de ellas empatadas. Es oriunda de Córdoba, capital, del barrio Marcelo T. de Alvear, representando al Club Instituto, Sandra Villaruel. En el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 50 kilos 100, 5, 0, 100. Con un récord de dos peleas ganadas. Es oriunda de la ciudad de Las Talitas, provincia de Tucumán. Verónica Ruiz. Primer round. Cuatro vueltas por delante. Categoría Mosca, Germán. Cuatro rounds. Se miran desafiantes las chicas. Sus primeras presentaciones. Primer round. Comenzó. Campana, tiempo de boxeo en la pantalla de Tays Sports. De negro, Verónica Ruiz, invicta. Buena peca. De blanco, Villaruel. Un buen boleado. Ambas con vivos dorados. Bien. La mano izquierda delatada. Buen combate. Intenta Villaruel con el zapo. Ajá. Hasta el momento ninguna ha encontrado el tiempo. Muy bueno. Mucho estudo. Muy bueno. Ambas no pelean desde el 2022. Más allá del récord de Ruiz, 2-0. Invicta. Una victoria, tres derrotas, dos empates para Villaruel. Parejo. Centro del ring para ambas. Toca, Sandra. Se cruzan las dos. Primero Ruiz. Fue profunda. Responde la boxeadora de Córdoba. Que apuesta a la izquierda abierta. Ruiz combinó bien abajo y arriba. Cross derecha. La local que tiene su luchada. Excelente. Y que viene a empatar con Carmen Bracci el 16 de julio del año pasado. Su única victoria fue en el 2020 ante Gisela Ibáñez. Llegó bien Ruiz con la mano derecha. Después salió de la zona. Toca y sale. Claro. Se la ve mejor técnicamente armada, ¿no? Pero esto recién empieza. Buena derecha. La izquierda también de Ruiz. Respondiendo. Se cruzan. Ambas tienen buena mano izquierda en forma de cross. Diez segundos finales. Quiere cerrar bien la Tucumana. Buena guardia. Otra vez la derecha abajo. Segundo round. Prefirió no utilizar el banquito Verónica. Se quedó de pie en el minuto de descanso. Un buen cross. Centro del vino otra vez para Verónica Ruiz. Un buen aperto. Uno dos. Un buen boleado. Responde Villanueva. Villanueva. Siempre con la izquierda Villanueva. Buen combate. Estica abajo con la derecha. Es más profunda la Tucumana. Ajá. Ensaya el 1-2. Muy bueno. Otra vez. Pasa el ataque, mueve la mano izquierda. Buena combinación siempre con el gancho zurdo abajo para empezar o terminar la maniobra de Ruiz. Parejo. No ha encontrado el tiempo hasta el momento Sandra Villarruel cuando avanza. Parejo. Se queda fuera de distancia. Va muy frontal. La recibe fácil Ruiz y por eso la conecta. Y a lo sumo con un pasito hacia atrás la deja fuera de distancia. Cross de derecha. Cross de izquierda. La deja hacer primero. Excelente. Manda en la pelea Verónica Ruiz. La chica de negro. La hermana de ese 4. Domina el combate. Sin profundidad Sandra Villarruel. Estaba abajo. Llegaba bien la mano izquierda al hígado por parte de Ruiz. Muy bien. Y ahora la derecha. Excelente. Muestra variantes. Vale, dale, dale. Otro más. Otro, otro. Otro más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se va a ir el segundo asalto. Prepara lápiz y papel Germán Riespa. Buena guardia. Otra vez la mano izquierda cerrando. Tercer round. Comenzó. Tercera vuelta. Bueno. Un buen cross. Tiene ganas Villarruel. Mentalmente está peleando. En salla. Un buen boleado. La mano derecha en forma sorpresiva. Llega a destino. Bien. Buen combate. Y ahora es la tucumana que vuelve a sellar con el cruzado de la mano izquierda. Su mejor golpe cuando pasa al ataque. La tiene contra las cuerdas. Ajá. Cuando Villarruel tal vez metió el mejor golpe en pelea. Vino la andanada de los golpes de Ruiz, ¿no? Muy bueno. En cantidad y calidad sigue sacando diferencia. Muy bueno. Bien abiertos. Para la boxeadora de las talitas. Uno, dos. Ante piernas. Parejo. Pasitos cortos para ella. Recordemos que el knockout no existe en las carreras de ambas. Atención Villarruel. Bien. Buena combinación. Llegó bien por adentro. Qué buena mano. Correcto Sandra Villarruel. Otra, 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 otra. Primera expresión certera. Cross de derecha. Para la cordobesa. Otra vez la mano. Izquierda cross. El mejor round de Villarruel. Excelente. Genial. Empieza a encontrar comodidad con la distancia, con el tiempo. Domina el combate. Es más, la hizo retroceder a la tucumana. Otra vez la derecha. Con sorpresa. Claro. Y ahora la izquierda por afuera. Muy bien. Excelente. El asalto más parejo. El crecimiento de Sandra Villarruel. Que a segundos finales quiere cerrar. Buena guardia. Ponder Ruiz por adentro. Ah, bueno. Cuarto round. Por algo el knockout no apareció ni victoria ni derrota, ¿no? De ambas. Como rentadas. Bueno. Último giro. Dos minutos. Un buen cross. Las moscas. Un buen apecate. Jump por jump. Piernas para Ruiz. Un buen boleador. Abre el ring. Derecha buena de Villarruel. Bien. Sabés que le rindió ese golpe en la vuelta anterior. Ruiz no debería retroceder tanto, ¿no? Buena recepción de Verónica. El avance. O al menos trabajar así. Ojo con las cabezas. Se ha deslucido ese boxeo de Ruiz. Aunque pasa el ataque. Y le puede costar algún empate. Muy bueno. Tal vez, ¿eh? Vamos a ver. Todavía queda más de medio round. Pelea corta. Sin un claro dominio ante la local. Parejo. Por adentro coloca la mano izquierda Sandra Villarruel. Parejo. Tiene ganas de ganar la cordobesa. Qué buena mano. Ahí bloqueó bien con la derecha Ruiz. Cruz de izquierda. Técnicamente tiene mejores herramientas. Excelente. Hace pasar. Y en este asalto Villarruel queda demasiado abierta, ¿no? Buen cruzado. Lindo a la punta del bentón. Domina el combate. Claro. Pasa de largo. Muy bien. Excelente. Contrando cualidades defensivas. Verónica. Otra vez la hace pasar. Quedan en el aire los envíos. Últimos 10 segundos. Cierra bien Ruiz con el cruzado de mano derecha. Otra vez por afuera llega la bomba. Campana. Boxearon cuatro vueltas las damas. Llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Los tres jueces han coincidido en la puntuación. Tanto el señor Jorge González, Leonardo García Tomás, y José Sánchez Rosado, han coincidido en la siguiente puntuación. 40-36. Ganadora por puntos. En decisión unánime de los jueces. De las tarjetas Tucumán, Verónica Ruiz. Mantiene su invicto. Triunfo de Verónica Ruiz. Aplaude su hermano. Muy cerca del Rinsay. Festeja las talitas. Festeja Tucumán. 3-0-0.